a Dios, a todos, porque pues yo estoy comenzando, yo estoy bien verde en esto, apenas estoy empezando a andar en el camino del teatro, claro, con una obra icónica, con una obra espectacular que es Cats, pero wow, realmente me voy muy pero muy agradecida, muy contenta, muy contenta. ¿Cómo es la guisabella de Julio? Ah, bueno, pues esperemos que les guste, estamos trabajando en ello, realmente me estoy esforzando mucho, mucho, ustedes no saben cuánto, porque sí, el teatro es otro mundo totalmente diferente al hacer un show, en el show soy Julio, y ahí en el escenario pues yo no voy a ser Julio, aunque yo le voy a dar vida a Isabela, pero es difícil, la estrella de Cats, obviamente todos, todos mis compañeros, la compañía está hermosa, hay un ambiente tan bonito de cordialidad, no hay ningún ego, ninguna vanidad, ninguna cosa fea que a veces puede suceder, también en el teatro sucede, aquí no, aquí todos estamos con mucho compañerismo, mucho cariño, respeto, y bueno, me están cobijando, ¿no? Toda la gente que está poniéndome, este, Jaime Rojas, todo mi productor, este, el director, Jaime, que es el que me está dirigiendo, Natalia Sosa, que es la que me está aconsejando, porque ella pues ha sido una de las mejores de los Isabelas, entonces, el que mejor dije por tanto amor y tanto cariño, bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy muy apapachada. Yuri, ¿será como un homenaje para tu madre, Yuri? ¿Cómo? ¿Será como un homenaje para tu madre? Sí, por esto, sí, a Grisabela se la dedico a mi mamá, claro que sí, ella siempre me decía, hija, algún día es teatro, por favor, no te vayas de este mundo sin hacer teatro, y esto fue una de las cosas que me dio a dar el paso de hacer de Isabela, porque me hubieran dado otra obra, también lo hubiera hecho, ¿no? Pero, híjole, hacer Cats, pues este, me eché un paquetito bastante grande que espero, espero sacarlo adelante y espero que a la gente le guste. No pretendo tampoco ser la mejor de Isabela, porque cada una de mis compañeras le ha dado un toque especial, y cada uno lo ha hecho muy bonito, muy hermoso, pero, pero bueno, yo haré mi versión de Grisabela, espero que a la gente le guste, espero que los medios estén contentas con mi trabajo, le estoy echando muchas ganas, me estoy metiendo mucho en el personaje, estoy pasando cosas fuertes, porque darle vida a un personaje, pues no es tan fácil, yo pensé que era nada más llegar y cantar, no, tengo que actuar, y eso es lo que yo quiero, que no nada más me escuchen cantar, ya ustedes saben que yo canto, gracias a Dios, pero ahora hay que darle vida a un personaje, atrás de una máscara, atrás de un maquillaje, y es tan cierto lo que dicen todos mis compañeros aquí, todo lo que se hace, todo lo que sucede en el teatro es maravilloso, es mágico, y yo entro a esa magia, y desde que hice mi primer ensayo, en mi casa, no he dejado de llorar, porque se sienten tantas cosas tan mágicas, tan increíbles, y yo ahora estoy muy sensible, no sé por qué, pero el teatro me ha sensibilizado muy grueso, así que espero que a la gente, ahora en enero, si Dios quiere, en febrero, que regresaré a Monterrey después de la arena, que voy a estar el 14, presentando mi show, que empiezo mi tour aquí en Monterrey, en la arena Monterrey, pues ya en enero, verdad, el 15, perdón, el 15, el último con el 14, que ponga a Jerry Quiroz ya la fecha para Monterrey, ¿no? Es que ya la gente de Monterrey quería que viniera ahora en diciembre, pero como tengo la arena Monterrey el 15, realmente no se pueden hacer las cosas, y siempre hay que respetar los lugares donde yo me presento, entonces decidimos por las fechas, que a lo mejor en enero, verdad, mitad de enero, fines de enero, ya venir a Monterrey a presentar CAX, así que ya estaré aquí, ya como siempre ustedes saben que Monterrey es una de las ciudades consentidas de Jure, y ahora con CAX, pues también. Bueno, muchas gracias, chicos. Bienvenido, vemos en la semana.